Bueno, pues aquí en compañía del director de Protección Civil, Javier Valencia y una servidora, estamos recorriendo los lugares donde tenemos estas complicaciones de conectividad y por supuesto, algunas viviendas se quedaron ensolvadas por estas lluvias ocasionadas por la zona tropical este. Quiero decirles a cada uno de los ciudadanos que se suspenden las clases también para mañana hasta nuevo aviso, dependiendo de la situación que prevalezca en los próximos días, también daremos a conocer cuándo se reanudarán las clases. También quiero comunicarles que hoy tuve una reunión de seguridad y es lamentable que de las más de mil llamadas que se hacen durante toda la semana pasada, pues un 90% son bromas. Así que quiero pedirles que utilicen el 911 de manera adecuada, ya que mientras tú haces una broma, otro requiere una urgencia de verdad. Quiero darles las recomendaciones a cada uno de los ciudadanos que si no es necesario salir de casa, no lo hagan, por favor. Hoy me encuentro en la comunidad de vigía con el representante Daniel, donde ya se encuentran toda la maquinaria del honorable ayuntamiento haciendo los trabajos. El día de mañana doblaremos esfuerzos para traer otra máquina más y más volteos que puedan ayudarnos a sacar toda la tierra que quedó en las principales avenidas y por supuesto para el equipo de protección civil aquí 24-7.